¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 31 de las Mini Aventuras con Elio DT. Hola Elio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno chicos, tengo algo que decirles. Yo tengo problemas con el hosteo, pero esta vez sí he tenido suerte y sí lo puedo hostear el mapa. ¿Cómo se llama? Mapa, ¿no? Mapa le podríamos llamar. La única diferencia que van a encontrar, o si en caso salimos a la superficie, es que no está la parte de los pingüinos que se hizo en el video anterior, que está en el canal de Elio DT y amigos. Pero lo bueno es que voy a poder actualizar el mapa que he subido para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Espero que se mantenga así para poder seguir jugando en este mismo mapa. Y pues ya no lo tengo que hostear Elio, ¿no? ¿Esta vez? Así que por favor, Elio, agárrate para que puedas ver el mapa completo, ¿sí? Ok. Sí chicos, si ustedes saben por qué hay problemas con el hosteo y si hay alguien de Mini World que esté mirando el video y nos pueda decir porque de repente es problema de internet, cosa que no creo porque no hay problema. No tengo problemas cuando hago directos o grabo otras cosas con otros compañeros, otros amigos. Así que no sé si es en internet o tiene que ver con el espacio en disco. Así que ahí, por favor, en los comentarios, dígamelo. Bueno, Elio, hoy día te voy a hacer trabajar. Oh. Bueno chicos, como saben, tenemos un poco desordenada la parte de arriba, ahorita estamos en la parte de abajo, que también esto salió en uno de los episodios que está en el canal de ElioDT. Y pues vamos a tener que acomodar porque todavía arriba está todo, pues todo ahí, patas arriba, como le llamamos, por acá. Así que Elio, no sé cómo, bueno, al menos ya le puse letreritos, así que va a ser un poquito más rápido acomodarlo. Ah, me olvidé de poner arena, pero ya, en el cofre donde dice gravilla, que vaya todo lo que se saca con pala. O sea, uy, tengo más espacio, sí. Ya, listo. O sea, no dice, no dice arena, pero pues que vaya la arena, aunque lo puedo cambiar. A ver. Ahora, ahora tengo que memorizar. Ya tengo un hacha. Tengo que memorizarme dónde van las cosas porque recién acabo de poner los letreros, sí. A ver, te doy un hacha por si quieres cambiar. Eh, ok, ok. Ahí está. Y listo. Ah, y me faltaría un letrero que diga que para poner las cosas del nether, todo lo que podamos sacar. Ah, sí, sí, ese es verdad. Tierra, gravilla, arena. Sí, a ver, eh, ¿dónde podríamos ponerlo? Acá piedra no. Acá donde está la madera, que sean todos los materiales que se puedan hacer con madera. Eh, con la piedra lo mismo. Acá van a ir los materiales que sean para hacer los cables, los mecanismos en general. Acá la piedra también. Eh, aquí ya. Perdón, perdón, no sé si te empujé. Herramientas. No, no. A ver, aquí vamos a poner esto, aunque está un poco gastadito. Eh, lo del, esto de aquí. Estoy pensando dónde poner el del nether, pero, a ver, diamantes, minerales. Wow. En la parte de la comida, eh, se juntamos con lo de las plantas de repente. Sí, ¿no? Pero aquí hay un cofre libre. Hierro, oro. Oro. Eh, armas y armaduras. Estaba pensando juntar esto de las armas y las armaduras con el que dice herramientas. Ah, también. Sí, sí, sí. Creo que sí. Es la mejor opción, creo. A ver, si no hay, sí, chicos, perdón. Ya saben que ahí en los comentarios pueden sugerirnos, eh. Así que si ustedes dicen, eh, de repente no, en ese cofre no. No, que vaya en el otro cofre. Ya ustedes ahí lo, lo analizamos y vemos, sí, pues, sí, lo hacemos así. A ver, vamos a poner acá herramientas, armas y armaduras. Sí, es mejor, porque es para así. Sí, para liberar un cofre. Y, ¿qué era lo que...? ¿Has cambiado? Ah, mira, acá había un cofre de comida ya. Ah, no, 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 estoy mirando al revés. Yo, yo, perdón, chicos, ustedes saben que mi sentido de ubicación en los juegos no es buena. Ahora, no me acuerdo qué cofre tenía que liberar. Herramientas, armas y armaduras. Entonces, ¿dónde está el cofre? Acá, este de acá. Y acá pongo lo que sea del inframundo. Inframundo, es que la palabra Nether es de Minecraft. Eso sí. A ver, y vamos a subir por acá. Sería chévere así, ¿no? Como me tiras las cosas por ahí. Sí, más práctico. Vamos a poner eso para que todo vaya hacia arriba. A ver, pa, 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 pa. Sí, es que tengo muchas cosas. Ah, me llevo esto. Y lo bueno es que vamos a poder liberar, ¿eh? Eso es verdad. ¿Te está pegando alguien? El popó es de mobs, ¿no? No, 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 a mí no me pega nadie. Alguien se está muriendo, ¿escuché? ¿Me escucharon, chicos? Sí, yo también acabo de escuchar. ¿Algún mob se ha quemado? Ah, pero no, solo desaparece. Ay, no, no, ¿para qué salía? Hay un huevo por ahí andando. No, no, por favor. No, no, no. Vamos a hacerlo de la miel y el chocolate, chicos. Ñami, ñami. Vamos a ver si podemos comer chocolate. Qué rico, chocolate. Sí. Algunos chicos, algunos suscriptores me han dicho cómo se hace chocolate porque yo no tenía ni idea. Así que muchas gracias a ustedes por enseñarnos y ahí comentar, ¿eh, chicos? A mí me sirve bastante. A nosotros nos sirve bastante, de hecho, porque aprendemos. Sí, sí. Nos sirve de mucho. Hasta montura hay. Mira, también hay falta cofre para lo del... Ah, para lo del monstruo. Que ya lo... De mobs, de mobs, de mobs. ¿Lo del monstruo chicloso? Lo del monstruo chicloso. Ah, ¿verdad? Sí. A ver, ¿dónde está el hierro? A ver, a ver, acá está, acá está, acá está. Hierro. Hierro, hierro. ¿Dónde está el carbón? Eh, no, no hay cofre de carbón porque lo íbamos a dejar dentro del pedernal también donde va. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un cofre para ponerlo todavía ahí, como variado, y luego ya lo ordenamos. Pero solamente que vayan cosas que todavía no sabemos dónde van a estar, ¿eh? No vale poner este, así de... Ah, porque me da flojeritis. ¿Los bloques de miel los tienes? Están en semillas, ¿no? Aquí creo que los... Yo tengo aquí este núcleo de miel. Ah, ok. Esos bloquecitos me pasas, por favor. Quiero sacar esto de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la comida creo que lo pusiste. Comida. Vamos a hacer esto, esto. ¿Tienes lava? Sí, una cubeta. Bien, bien. Genial. Yo más bien pensé que no teníamos, por eso que dije, uh, ojalá que tengamos para poder hacer. Luego necesito, uh, gracias, ¿eh? Uh, necesitamos madera del, lo que es, lo de durazno. Vamos a agarrar esto. ¿Qué más, qué más? Uh, necesitamos tijeras. Ajá. ¿Qué estará haciendo Cecilia? Pues yo tampoco sé, algo estoy armando en mi cabeza. No, y a veces en mi cabeza funciona mejor que en lo que voy a hacer. Pero bueno, vamos a, vamos a ver si funciona. A ver, vamos, ¿me acompañas? Te acompaño. A ver, vamos a sacar primero unas, vamos a hacer aquí, con clic derecho, dos, tres. Vamos a, vamos a cortarle el cabello al, al árbol. Porque no sé exactamente cuánto necesito, pero tengo once. Vamos a ir, no sé si se va a hacer de noche o está nublado, parece el cielo de aquí. Eh, se va a hacer de noche, creo. ¿Sí, no? A ver. No, dice no duermas de día. Hmm. Ahí, ahí aparte que vemos el sol. A ver. Eh. Necesito materiales, porque bajé, eh, perdón, me fui sin materiales, así que voy a llevarme un pico. Bueno, en secreto le digo, chicos, que no, no, no sé por qué bajé, pero... A ver, hagan de cuenta que sí se va a ir, así que... No, pero igual no tenía herramientas, así que vamos a pensar de que sí bajé por eso. No les pasa, o no sé si te pasa a ti, Elio, que a veces piensas en hacer algo, pero como piensas en tantas cosas, a la vez... Eh, al final estás como... O no sé, vas a un sitio y dices, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué vine aquí? A ver, vamos a dormir. Ay, perdón, ¿por qué vine aquí? Sí, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿O les ha pasado, chicos? Acabo de subir arriba, no sé por qué. Sí, estaba así de... Pero, pero, no sé, ¿pero te ha pasado? ¿Te suele pasar? Sí, 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 me suele pasar. Y seguro los chicos también. Sí, sí, a ver, vamos a ver, tengo mesa de... Ah, ¿sabes qué quería hacer? Quería craftear. ¿Tiene mesa de crafteo ahí? Por eso es que era que no quería bajar todo. Sí, eso sí, hubiéramos dejado uno acá arriba. Sí, de hecho yo pensé que no lo ibas a sacar, pero sí lo bajaste todo. Sí, lo bajé. Sí, de hecho, vejita, es que también voy a dejar cofres arriba. Sí, me regalas, por favor, un... Ah, bueno. ¿Un? No, no, ya, ya, ya la está subiendo. Yo, yo, yo lo hago, yo lo hago. A ver, aquí, esto de acá. Vamos a hacer cofre, cofre. Ah, pero cofre se necesita palo. A ver, ¿por qué se necesita un palo? A ver, ¿para qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué necesitamos palos? A ver, chicos. Para mover. Para abrir, para hacer la cerradura. Ah, mío. Vamos a poner el cofre aquí. Solamente para ponerlo por acá. ¿Aquí está bien la mesa de crafteo? Ay, ay, ay. No, no te preocupes, no te preocupes. Es que por eso pensé que me la ibas a dar para yo ponerla. Pero no te preocupes, ya estoy haciéndolo por aquí. A ver, vamos a hacer esto que necesito. A ver, a ver, a ver, ¿por qué? A ver, chicos, ¿dónde está? Que no la encuentro. ¿Dónde está? Es que hay cosas que no sé por qué no salen en general. O sea, deberían salir. Pero, pues, este, como que, como que no, hay que pensar un poco mejor. Bueno, aunque igual hay cosas bonitas, hay cosas muy buenas, así que vamos a obviar las malas. Así es, rescatemos las buenas. Sí, vamos a rescatar las buenas cosas porque si no... A ver, vamos a poner aquí... Estoy improvisando ahorita, no sé exactamente cómo hacerlo, pero espero que nos salga bien. O me salga bien porque estoy pensando... A ver, tres... A ver... No te he dicho, Helio, porque no tengo idea de cómo lo voy a hacer, pero... Ya. Vamos a hacer algo simpático, ¿eh? A ver, vamos... Tienes... Ah, sí, sí tengo, sí tengo pala. Espero no romper de más, porque como es una pala de oro... Ah, bueno. Creo que la pala de oro, si tú lo enfocas... O sea, si tú apuntas de una forma distinta, no te saca tantos bloques. Ah, mira, tiene su truco. Sí, tiene como la posición de cómo los colocas. También tiene que ver cuántos bloques rompe. Amigo. A ver, esto de aquí. Listo. Acá. Esto. Esto. A ver, ¿qué estará haciendo Cecilia? A ver, a ver, ¿qué estará haciendo? Yo tampoco lo sé, a ver, pero bueno. Vamos a... ¿Qué travesura estará haciendo? En realidad sí sé lo que estoy haciendo, pero como no soy de construir... Pues estoy... Ya. Como... Tratando de hacerlo lo mejor posible. Necesito... Ah, lo bueno es que ahora ya puedo poner bloques y... Sin tener que saltar. Esa es la parte buena de poder hostear. Y la parte buena de que se va a conizar el mapa para ustedes, chicos. Ah, eso es verdad. Sé que hay varios ya que han descargado el mapa, pero si todavía no lo has descargado, pues ahí buscas o buscan con mi UID, pues ahí ya les enseñé más o menos cómo hacerlo. He subido un mapa de Halloween, ayer subí un mapa de Halloween, chicos, si no lo han visto, pues ahí este... Y ahí explico cómo se hace para buscar los mapitas. Y bueno, espero que sea... Ah, sí, 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 sí. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Magia! ¡Magia! Bueno, faltan bloques ahí de... De cómo se llama, de miel. Tienes piedra. Es que, como hemos ordenado todo, hay cosas que me hacen falta. Me quedé sin piedra. Sí, sí, sí. Ahora, sí, por eso, esa es la parte mala de que las escaleras sean así. Pero ya, ya vamos a ver. Si en caso yo puedo seguir hosteando el mapa, Elio, voy a hacer el elevador. ¡Oh, oh, oh! Sí, es que ese es el pequeño problema, chicos, de que si en caso yo no puedo hostear el mapa, yo no puedo hacer cosas... No puedo preparar mucho una serie o un episodio. Y por eso todavía no echo el elevador, porque se necesita estar un tiempo fuera de cámaras. Porque a veces, como Elio y yo hacemos distintas cosas, él va haciendo sus videítos, preparando sus videos, entonces a veces no coincidimos en tiempos. Porque si no, Elio va a tener que entrar, ¿no? Para yo poder preparar un video que tiene que entrar y eso es un poco difícil. A ver, este... Ah, ¿qué iba a hacer? Ah, piedra, ¿no? Piedra, piedra. Sí, piedra. Llevar esto. Y... ¿qué más? Agua. Agua. También necesito agua. Por acá... Tengo aquí una cubeta con agua. Tengo aquí una cubeta con agua. A ver, ¿quién la encuentra primero? ¿Quién la encuentra primero? Yo la encontré primero, eh. Yo tenía uno en mi inventario. En verdad no sabía... Ah, sí tenía eso, ¿no? En verdad... En verdad no sabía dónde estaba, pero como dije, creo que ese es un material no clasificado y debe estar en ese cobre. A ver, vamos fuera acá. A ver, voy a ver si lo puedo hacer muy bonito. Ojalá que se genere miel. Así ya pues lo tenemos acá. Y como tengo todavía... Tengo acá un trozo más de panel... O de panal, no sé por qué panel. Entonces podemos... Esos árboles de allá... Porque todavía tenemos pendiente el bioma oriental, chicos. Que creo que no. Lo podemos hacer en este episodio. O bueno, en el mío también. Y hacemos lo del panal, pues, de la miel. A ver. Sí, sí, lo del panal. A ver, espero... A ver, ahorita voy a concentrarme un poquito porque Cecilia ya saben que no se vena construyendo. Así que quiero concentrarme aquí. A ver. A ver. Dalai, Dalai. A ver, esto... Supone que va así. El mantra, ¿no? Sí, el mantra. Ahí está, ¿ves? Por eso estaba así. Luego... De hecho, mi mamá escucha esas canciones del mantra. Oh, relajante, ¿no? A ver, espérate, espérate. Esto de aquí. Acá iría el bloque que quiero. Bueno, ustedes me han dicho que se hace chocolate. Así que yo lo estoy intentando, ¿eh? Si ya no sale... Pues, pues, ya. Me encerré. A ver, se supone... Hola, hola. Se supone que yo pongo... Aquí. Hago esto. Se supone que se genera acá. A ver, a ver, chicos. Voy a probarlo. Voy a probarlo... Voy a probarlo con miel, porque como la miel sí tenemos... Y podemos sacarme... ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy mirando desde aquí. Ah, ella como escuchó un golpe... Dice que te estabas, este... Tenías hambre. A ver, el agua lo pongo aquí. Y acá voy a poner la miel. Para ver si funciona. Entonces, agarro esto. Y lo pico. Oh, sí que funciona. Ya, pero el problema es... Que no saltan los bloques hacia mí. Entonces hay que buscar una forma... De que los bloques salten hacia acá. Si abres esto... Si abro eso, se cae la miel. O tienes una idea... A ver, a ver... ¿Se cae? Sí, o sea, pensaba que de aquí se podía picar. A ver, a ver, a ver... A ver. Vamos a probar. Sí, sí, más o menos creo... Pero... A ver, acá... O sea, que me paro acá... Y lo agarro. Ajá, y de ahí... Ajá, sí. Claro. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí. O sea, tiene sentido. Sí, sí, tiene sentido lo... A ver. Ah, sí, 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 sí. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas? Es que la otra vez que lo hicimos allá... ¿Te acuerdas que la cosa salía? Por eso es que... Pensé que iba a pasar lo mismo. Ya, ok. Entonces, si funciona así... Voy a hacer esto de acá. A ver. Eso sí va a ser un poco peligroso, chicos. Así que por eso... Lo probé primero con la... Aunque igual... Igual podemos hacer estos bloques infinitos. De la misma forma. Ya vieron cómo se hace. Pero esto sí está un poco... Va a estar un poco peligroso. Por eso es que lo hice de último. A ver, esto... Se supone que debe funcionar igual. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Bueno, se llama miel carbonizada. El nombre es miel carbonizada. Pero... ¡Uh! Ya tenemos... Para hacer esto... ¡Cocholate! Sí. ¡Chocolate! Y tenemos para hacer miel. A ver. Tenemos cocholate. Se genera cuando la miel que fluye reacciona con el magma. Ten cuidado. Es frágil. ¿Es frágil? Ah, pues... No sé. Bueno, entonces... Podemos hacer este de acá. Y pues acá al costado... ¿Te parece si... Pues no. ¿Hago...? ¿Me ayudas, por favor, a construir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, no, pero no tengo piedra. ¿What? Lo traigo. Yo traje un stack de piedra. ¡Me lo gasté! Se acabó. Se acabó. Sí, por favor, trae. ¡Oh! Pero tenemos que ir a dormir. Sí, eso también es cierto. Que las noches son peligrosas. Sí. Voy a... Voy a... Vamos a ir a dormir. Y... Uy, el episodio ha quedado más largo de lo que creí. Pero... Voy a tratar de poner las partes importantes, chicos. Bueno, más que todo lo último, lo de ordenar los cofres. Pues no, no mucho. Ya saben que ordenamos los cofres. A ver. Sí, no hay mucho misterio en eso. Sí, no hay mucho misterio. Solo era pasar las cosas. Pero... Sí. A ver. Ha sido un episodio bastante productivo. Ya tenemos los cofres ordenados. Nada más, sí, tenemos que ver, Helio, qué dejamos arriba para no estar bajando aquí a cada rato. Sí, creo que elementos muy básicos, ¿no? Sí, elementos básicos. Ajá. Piedra, madera, incluso hierro. Carbón, claro. El horno. Un horno podemos tener arriba. O dos, ¿no? Para cocinar rápido. Y abajo tener el almacén central. El almacén central, ¿no? Como si fuera... Sí, como en el trabajo. Pensé que no había traído piedra. A ver. Sí, 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 traje, sí, traje. Pero, a ver. Para hacer una estructura parecida a la de ella. Pero mirando hacia acá. ¿A la de ella? A ver. La de la... La de la... A ver, a ver, a ver. Sí, o sea... Bueno, sí, sí. No, ya no te preocupes. Ya, sí, sí. No tienes idea de lo que lo hago yo. Sí, estoy pensando. Sí, o sea, en realidad era la misma estructura. Solamente para construirlo un poquito más rápido. Pero... A ver. Son tres bloques. Sí, nada más porque tú construís un poco más rápido que yo. Bueno, más rápido, de hecho. Lo bueno que aquí, como saltas automáticamente, entonces ya se me hace un poquito más fácil construir. A ver. Esto va aquí, aquí, aquí. No te mueras, no te mueras. Cuando salto suena. ¿Tienes más lava? No, 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 no. Solo necesito... Quiero hacer uno de... A ver. Uno de lava y uno de agua. A ver, uno... Así para que los chicos más o menos... Si lo quieren hacer así, pues no. Ellos tienen así. Y... Así. No, 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 no. Así no era. Era al revés, era al revés, era al revés, creo. Espérate, ¿por qué se formó aquí? Primero el otro. Lo puse al revés, ¿no? Sí. Primero es el agua. A ver, me permite, por favor. Sí, agua. Este, primero el agua. Pero, ¿por qué se va hasta allá? ¿Está bien? Sí, ¿no? A ver, a ver. Estoy como que... ¿Y así? Ah, vale, vale, vale. Ya. Vale, vale. Entonces, si saco el bloque, debería formarse y mismo. ¡Ah! Bueno, ya tenemos. ¡Oh! ¡Bien! Ya tenemos un generador de chocolate y un generador de bloques de miel. Y tenemos una pequeña granja de miel. Así que... ¿De chocolate? ¿De miel? De miel, de miel. De miel, de miel. Tenemos ya para hacer el generador, tenemos generador de miel y chocolate. Hemos ordenado los cofres. ¡Wow! Ha sido un episodio bastante productivo, chicos. Así que podemos ya quitar esos árboles para que no se vea todo amontonado y poder pasar... No sé, ya vamos a planear, Elio, cómo hacemos el pequeño bioma oriental. Así es. Sí, sí, sí. Lo planeamos. Sí, sí, sí. Vamos a tenerlo muy genial. Bueno, ¡Wow! Me va a costar mucho poder editar este video porque he grabado como 40 minutos, pero ustedes lo van a ver resumido en 20 minutos, creo. No sé, voy a tratar de sacar las partes más importantes para que no se aburran mucho viendo cómo ordenamos los cofres. Elio, ¿me dices a editar, por favor? Alguien que edite el video. Ok. No, mentira. Cada uno edita su video, chicos. Es broma, ¿eh? Ni piensen que... No, no, no. Yo, mis videos, cada uno su trabajo. Lo disfruta, sí, ¿eh? Es verdad. Eso sí. Sí, porque cada uno ya sabe... Tiene su propio estilo, ¿eh? Así que sí, chicos. Ustedes... Por eso es que ustedes mismos tienen que hacer su tarea, ¿eh? No digan. No, mamá, me la tarea no. Ustedes mismos hacen su tarea, ¿eh? Así que nosotros también hacemos nuestra misma tarea. Es verdad. ¿Algo que quieras decir, Elio? Que apoyen la serie, que la verdad que está gustando mucho. Así que apóyenla bastante. Sí, chicos. Muchas gracias por sus recomendaciones. De hecho, lo del chocolate yo no lo sabía. No lo vi en ningún video. Así que gracias a ustedes es lo que lo pude hacer. Y pues sí, sigan ahí aconsejándonos. Sigan ahí recomendándonos cosas. Y pues den sugerencias para que puedan decirnos cómo quieren que hagamos lo de los cofres. Si ordenamos qué podemos poner en esta planta principal, en la planta de arriba, no sé. Así que ahí los estamos leyendo. Muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho. Le suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será... Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilí. Chau, Elio. Chau. Chau. Chau.